Hoy en el protocolo de hombro hablaremos sobre cuáles son las causas por las que se realiza una tomografía computarizada de hombro y cómo calcular el DLP. La tomografía se utiliza para visualización de dislocación o fractura del hombro, para evaluar los tejidos blandos como los tendones del manguito rotador o si es que hay presencia de absceso o proceso de infecciones. También nos sirve para cuando el paciente presenta dolor y tiene problemas con la articulación. También nos permite visualizar masas y tumores, incluso el cáncer o en casos de que haya habido una cirugía, nos sirve como seguimiento posquirúrgico en el caso de sucuración o tejido cicatricial. Ahora dentro de la adquisición de una tomografía de hombro vamos a utilizar un topograma. Recordemos que el topograma nos sirve para una previsualización del licenciado radiólogo para la obtención de la imagen. Vamos a tener la posición del tubo a 0 grados, antero o posterior. La posición del paciente se encontrará en decúbito supino y se va a utilizar un kilovoltaje de 120 y un miliamperaje de 50. La longitud del topograma va a ser 250 milímetros. La longitud del topograma solo sirve para el licenciado en radiólogo, que se hace un poco más los parámetros de visualización, pero en el momento de la adquisición de factores técnicos este suele ser menor. Ahora bien, ¿qué necesitamos para calcular el DLP? Un dato importante es el CTDI. ¿Pero qué es el CTDI? Corresponde a la dosis depositada en una sola rebanada axial del paciente y esta va a estar medida en miligres. Matemáticamente, el CTDI se calcula como la integral de dosis a absorbir a lo largo del eje Z y esta va a estar dividida por el grosor de corte nominal S. Y también necesitaremos el dato de longitud de escaneo. Entonces, procedemos a obtener el DLP con la siguiente fórmula, en donde es igual al CTDI por longitud de escaneo. Reemplazamos esta fórmula con los siguientes datos. El DLP es igual a 27.34 miligres que corresponden al CTDI por 20 centímetros. Recordemos que en la tabla de factores técnicos en la longitud de escaneo teníamos 200 milímetros, pero esto lo procedemos a reemplazar a centímetros. Obteniéndose un DLP de 546.8 miligres por centímetro. Concluimos diciendo que el DLP corresponde al producto de dosis de longitud.